Esta es la historia de una compañía familiar que ya está por los 10 años en el mercado, nació con Tangibles, luego pasa a Intangibles y todo el tiempo está mirando qué oportunidades hay nuevas en el mercado. PTM hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Sebastián Tobón Palacio es el director comercial y financiero de PTM. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. Bien, sí señor, aquí estamos para contarles nuestra historia y cómo han venido trabajando en los últimos 10 años, como mencionabas. Sebastián, vamos a mirar inicialmente cómo es que su papá empieza con una compañía, pero después en algún momento decide volverla familiar y que todos participen. ¿Cómo es eso? Mi papá empieza hace muchos años cuando era la tarjeta física prepago donde uno raspaba para la telefonía móvil. Todo este negocio fue cambiando y fue entrando en todo el tema de las tecnologías. Hoy en día tenemos una plataforma transaccional para poder hacer estos servicios y otros que les estaré comentando. En ese momento, cuando también coincidió todo este tema, les cambia las tendencias, entra y compra la empresa que venía con otros socios y empieza a trabajar como familia como tal. Ahí empezó, nació Comercial Car, hoy también conocida por su marca como PTM. Son papá, mamá y tres hijos los que están trabajando al interior de la compañía. ¿Y cómo ha sido ese manejo para que además no se combine la parte familiar con la parte laboral y que no resulten afectaciones como a veces pasa en este tipo de compañías? Lo primero que hemos hecho es saber manejar el tema laboral y el tema profesional, separarlo de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando estamos en reuniones de la casa, no vamos a hablar de trabajo y separamos los temas. Cuando hay temas muy puntuales, lo que hacemos es más bien, listo, hay que llegar mañana temprano a la oficina y tocar este tema y lograrlo separar. Y ya a nivel de lo laboral, lo que hemos hecho también es que hemos dejado muy en claro los roles de cada uno de nosotros y los alcances y lo que se espera y conversar. Yo creo que lo más importante en todo esto es la comunicación, en tener la confianza y en saber decir las cosas, siempre desde el respeto y siempre sin perder ese norte que queremos como empresa. Cada uno actúa por lograr ese objetivo y ese norte. De esa manera garantizamos que todos estamos alineados y cada uno pueda ir desarrollando dentro de sus fortalezas el negocio como se debe ir asiento. Sebastián, contemos cómo fue esa expansión a tener muchos puntos conectados para las transacciones y que además los tenderos han sido unos aliados muy valiosos. ¿Cuál fue esa estrategia que ustedes desarrollaron? Una estrategia muy valiosa que nosotros hemos desarrollado fue, primero, conocer al tendero, conocer nuestro público objetivo, saber ellos con qué medios de venta trabajan o con qué tragan en sus negocios y cómo nosotros más bien nos acomodamos a lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una solución web, hicimos un desarrollo de una app también móvil para que pudieran usar los que tienen los celulares, smartphone y también tenemos un desarrollo como lo llamamos hoy en día las flechas o el teléfono no es smartphone. De esa manera lo que hacemos nosotros es entregar ese desarrollo para que trabajen con lo mismo que ellos tienen hoy. Eso desde un punto de vista pues desde los medios de venta. También cómo hemos trabajado. Es un reto para nosotros tener esa capilaridad o esa cobertura en Colombia. donde nos hemos enfocado a tener una fuerza de ventas propia, vía televentas y fuerza de ventas directa y adicionalmente apalancando nuestros distribuidores mayoristas que nos permitieron a nosotros ampliar la red que hoy tenemos. Sebastián, contemos a los televidentes que nos ven en diferentes países ¿cuáles son esos aprendizajes que ustedes han tenido en este camino de hacer empresa? Qué buena pregunta la que haces porque los podemos ver desde muchos frentes. ¿De qué frente podemos ver? Primero, el saber trabajar en familia. No es fácil este tema y saber separar el trabajo en familia y también separar las cosas desde la casa. Segundo, también tenemos el tema financiero y el apalancamiento, pues la financiación. Cuando se está montando empresa hay que saber y hay que empezar con mucho juicio, mucha responsabilidad para poder también ir apalancando e ir creciendo. Desde la retención del talento humano. Ahí tenemos un reto muy grande y hoy todavía lo tenemos. Hay que saber trabajar con las personas, entenderlas y como hemos querido trabajar en la empresa, seamos una familia. No nosotros solamente como familia, sino también todos nuestros colaboradores sean de parte de la familia PTM. Nosotros no vemos nuestros clientes o nuestros empleados como individuos, sino que sabemos que estamos en este momento 55 familias aproximadamente trabajando en la empresa y estamos impactando a 15.000 familias que les estamos ayudando a que tengan ingresos complementarios. Entonces, ha sido otro aprendizaje muy grande que es el talento humano. Otro tema también que nosotros tenemos es el manejo y la administración ya de lo que hoy tenemos. Cuando estamos hablando de un negocio masivo, hay que apalancarnos también de la tecnología. No es que solamente tengamos nuestra plataforma para vender, también necesitamos tener apalancarnos de la tecnología para poder nosotros administrar todos los procesos y los negocios que hemos venido desarrollando. Si va a estar injustamente, ¿cuáles son esos negocios que están desarrollando? ¿Qué es lo que están haciendo? Hoy en día nosotros estamos integrando más de 50 proveedores donde por medio de esa plataforma se pueden hacer, como por ejemplo, recargas de celulares, servicios públicos, prepago con el grupo EPM, eso es energía y agua prepago, más otros servicios de EPM. Somos corresponsales de seguros, somos la única empresa, la única red con las super autorizados para ser corresponsales de seguros. Estamos con corresponsalía bancaria. Hoy tenemos más de 800 corresponsales bancarios, siendo la red tercerizada más grande de Bancolombia para el tema de los corresponsales bancarios. Tenemos también en la categoría de transporte, ejemplo, Isitaxi, Pimbus, para trabajar todo el tema del transporte terrestre y vender los tiquetes. Tenemos una aplicación apoyando acá el emprendimiento también, Paisa de Turbo Boy, una plataforma para mensajeros donde uno puede hacer las vueltas por ahí, también la tenemos dentro de nuestros servicios. Entonces tenemos, como les decía al principio, 55 proveedores integrados para que podamos trabajar de esa manera. ¿Qué retos tenemos también? Uno es fortalecer cada vez más la plataforma del portafolio, pero también tenemos el reto de seguir creciendo en cobertura, de seguir estando en más partes de nuestro país. En un ejemplo, hoy hemos logrado estar en 120 municipios de los 125 de Antioquia, en 30 de los 32 departamentos y estamos en más de 600 municipios. No soñamos poder decir que estamos en todos los departamentos, en todos los municipios, con al menos un negocio que trabaje con nosotros de la mano. Eso es parte de lo que estamos haciendo hoy. ¿A dónde vamos? Seguimos buscando nuevos servicios. Acabamos de empezar, lo estamos haciendo de forma controlada, con la venta del SOA desmaterializada dentro de la plataforma, pues porque es clave que todo se encuentre dentro de la plataforma para una mejor administración. Y estamos buscando adicionalmente nuevas oportunidades, nuevos corresponsales bancarios. Estamos también trabajando en un proyecto para poder nosotros apoyar y ser la inclusión, apoyar a las entidades financieras para poder hacer inclusión financiera y ayudar a todos, como decimos nosotros, a nuestros aliados, a más de los 15 mil aliados que tenemos nosotros en nuestra empresa. A Sebastián Tobón, 54021. A Sebastián Tobón de PTM, Plataforma Tecnológica Multiservicios. Muchas gracias por acompañarnos aquí con ese tema tan interesante en Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre aquí estamos felices de acompañarte. Ya estuvimos en una oportunidad, qué rico volver. Para nosotros seguimos aprendiendo, seguimos trabajando y seguimos construyendo. Vamos a seguir fortaleciendo a nuestros aliados. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.